Música Me encantaría, pero es que de verdad que tengo el coche en plan mal aparcado Me encanta acompañar Ni si, ni no Hay dos veces que tenemos un problema técnico ¿Y ese pelo es tuyo? ¿Y esa gafa son tuyas también? Estos son mías, macho, que pelo Macho, que gafa Vamos, mira que mono, buenísimo Te quedas más mono, ¿viste? Con cuatro años Este es mi amigo El par del ecuator Está viciando de ir Hola Andrés ¿Qué? Me tienes este flequillo, ¿eh? Escúchame Ya está el flequillo Buenas tardes, espérate, este es mi programa, ¿vale? Tú tienes tu programa, yo tengo el mío, ¿vale? Déjame un poquito, compadre Buenas tardes ¿Cómo está el patio? José No digo que cómo está el patio de calor José Bueno, queridos amigos y amigas Bienvenidos al programa Ha Dicho Que Sí Pero escúchame, no al programa porque no tenemos bolígrafos Ahora pedimos a uno de bolígrafos Bienvenidos al programa Ha Dicho Que Sí Hoy tenemos de Scria a aquí el amigo este A José, ¿cómo era? A San José Sal Y nada La Hola La policía Me da a mí que la policía nos va a estar ahí persiguiendo toda la tarde Yo creo que sí Pues yo creo que es por ti, ¿eh? Bueno Es una aventura venir con este a ver, vale Bueno, señoras y señores, amigos y amigas Bienvenidos a este programa Bienvenidos a... Joder Este... Dejad... Escúchame, el día que entre yo en el Mira a Córdoba está para... Este es el programa que... Este es el programa que yo te... El que presentas ese de los pelos Ese, ese es Señores, vamos a empezar Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos de compra? A ver si compro amor ¿De quién estamos llamando? Ay, vale Llámalo ¿Queréis jugar conmigo? ¿Conocéis el concurso? Sí, lo he visto yo alguna vez Sí, lo habéis visto Vámonos aquí a la sombrita que vamos a jugar Bueno, no sé qué es lo que sabes, cuéntame un poco Sí, que no hay que decir, ni sí, ni no ¿Ni? Y no... ¿Puede repetir? ¿Puedes repetirlo? ¿Respuesta? Sí ¿No te alejes? Claro, no, ya lo he hecho ¿Sabes cuál es el premio? Sí, un Baden... No, no, ese ya no Adán, yo ya no Yo ya no había tiempo que lo he visto Es un cheque para dos personas para la cuasierra Ah, bueno ¿Vale? Yo tengo un edificio para que haya Bueno, para que haya, o lo que sea Yo tengo un edificio para ir ¿Cómo es tu nombre? Chari Chari, doce preguntas, ni sí ni no, ni repetir respuestas ¿Vale? ¿Qué hemos comprado? No ¿Hemos comprado una? Un adorno para el vestido Un adorno para el vestido ¿Lo podemos ver o no? Sí, mira Bueno, el adorno, tío Es un vestido Lo voy de bola Y le pongo A ver Porque lo tuneo Y parece nuevo Hay que hacer, hay que tunear las cosas Hombre Para hacerlas originales, para hacerlas de verdad Vamos, mira que mono, buenísimo Buenísimo Buenísimo, buenísimo Sería más mono, ¿viste? Por cuatro euros Pues ya está Lo que hay que estudiar Lo mío Ya está averiguado Lo que hay que estudiar Pues Chari, empezamos Ya ¿Estás lista? Claro ¿Cómo es tu nombre? Chari Chari, muy bien Entonces podemos empezar ya, ¿no? Cuando quieras ¿Te gusta el verano? Muchísimo Por la fruta, ¿verdad? Hombre, claro está ¿Cómo vamos? Estamos viendo Tú eres más de bikini que te has bañado, ¿verdad? No ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Chari, le decimos ¿Son tus hermanas o son tu hermana? No, ella es mi hija, la chica Y la otra es su amiga Rocío, ven, hombre No te vayas Ya tiene 18, ¿eh? ¿Ya tiene 18? Ya tiene Perfecto ¿Ella no? Bueno, pues tú puedes jugar ¿Quieres jugar? Un cheque doble Para la cuasierra Para cuando tú quieras ¿Vale? Bueno, una vez Ya, ya Venga, Rocío Pues vamos a Esta tanda, por ejemplo Rocío, empezamos Ya Julio tiene 31 días, ¿verdad? Sí ¡Ay, qué dolor! Sí, eso es muy mala Rocío, empezamos Ni sí ni no Ah, vale Es que no te lo he explicado Pero voy a hacerlo por eso Ni sí ni no Ni repetir respuesta ¿Vale? Estamos aquí En la expulsión del aire Acondicionado Y estamos a 54 grados Aquí ahora mismo Rocío, empezamos ya Julio tiene 31 días, ¿no? Correcto ¿Y septiembre? Yo no sé lo que decir No sé lo que decir No sé lo que decir Ya me pensé No sé lo que decir No sé lo que decir Muchísimas gracias Bueno, lo importante Es participar Y premio de consolación La Fuente de la Cendilla Está ahí para poder hacer un bañito Además, sí Está pagando un bañito Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Ah, vale Gracias, hasta luego Es que mucha gente Se cree que estamos vendiendo cosas, ¿sabes? Y lo que estamos haciendo es regalar Bueno, regalar Contesta 12 preguntas Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué ha tocado? Eres la afortunada Y vas a jugar con nosotros Me encantaría Pero es que de verdad Que tengo en el coche Un plan mal aparcado Venga, pues te acompañamos Pero va Te acompañamos 12 preguntas No puedes contestarnos Ni sí Ni sí, ni no Vale Ni repetir respuestas Vale ¿Vale? Si ganas, consigue un cheque de regalo Para dos personas Para la Acuasierra Vale ¿Vale? Y dos veces que tenemos un problema técnico Está solucionado Perfecto Vale ¿Cómo es tu nombre? Belén Belén Todo vale, ¿vale? Vale Ni sí, ni no, ni repetir Belén, empezamos ya ¿Ha sido alguna vez a la Acuasierra? Puede ser ¿Eso significa que sí o que no? No lo sé No lo sé No lo sé Belén No lo sé Claro que no ¡Ay! Ha repetido Bueno Belén Bueno, esto es todo Esto es todo Ha fallado la segunda Polín, pero esto no sale a ningún sitio ¿No? En una mezquita Bueno, bueno A mi abuela Muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Alberto Alberto ¿Qué tal? ¿Conoces este concurso? ¿Me suena? ¿Te suena? Me he llamado tu cara Te conocía por el pelo A él también lo conocí por el pelo También, a él sí lo conozco Poco lo es Poco lo es, poco lo es bien Bueno, no puedes contestarme ni sí ni no Te voy a hacer 12 preguntas Y tampoco puedes repetir respuestas ¿Vale? Si ganas, te llevas un cheque Para dos personas para la Acuasierra ¿Vale? ¿Cómo he dicho que te llamas? Alberto Alberto Alberto, empezamos Ya ¿Tu nombre es? Alberto ¿Vienes de la piscina ahora, no? No ¡Oh! Alberto ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, Alberto Muchas gracias, tío Hasta luego Muy buenas Bueno, y ¿De qué es esto? Vamos a ver Esto es un concurso televisivo callejero Uy, Dios mío, por favor Que se llama No os disperseis tanto, por favor Vení, 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 niña Que se llama Y ellos se han ido Ay, 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 ay A ver, ¿qué se llama? ¿Ha salido más en la tele? Bueno, venga, a ver, ¿qué? Bueno, este concurso se llama Has dicho que sí ¿Vale? Y no puedes contestar Yo te hago 12 preguntas Las cuales no puedes contestarme Ni sí ni no Ni repetir respuestas Te llevas un cheque regalo doble Para la Acuasierra Para dos personas Ni sí ni no Ni sí ni no Ni repetir respuestas Uy, qué difícil, ¿no? No No Bien, a ver Voy a coger una que sea fácil, ¿vale? Eso sí Venga Ah, cuidado la policía No hemos hecho nada malo todavía, ¿no? No, yo no No sé, bueno De momento no No, de momento no Pero bueno Te han sonreído, Juan Eh... ¿Cómo era tu nombre? Perdona Ana Ana Ana, empezamos ya ¿Qué prefieres? ¿Invierno o verano? Primavera ¿Primavera? Sí Oh, Ana, has dicho que sí Cajo en la leche A ver, probamos por aquí o no Sí, sí, sí Ni sí ni no Es que como él me ha preguntado primavera y yo he dicho sí O sea que No puedes contestarme ni sí ni no Ni repetir respuestas ¿Cómo es tu nombre? Alba 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 Empezamos Ya ¿Tu nombre es? Alba Viene de la vecina ahora, ¿no? No ¡Ah! No, es que sale solo Oye, ¿tú crees que va a ganar alguien? O sea, gana mucha gente, ¿eh? Gana mucha gente Nada, es que nos levantamos de dormir la siesta Y estamos un poco cortesillas Bueno, eso a mí me pasa todos los lunes Venga ¿Cómo es tu nombre? Esto no vale Laura Laura Laura, empezamos ya ¿Estás lista? Claro ¿Cómo es tu nombre? Laura Laura, entonces podemos empezar ya, ¿no? Por supuesto ¿Te gusta el verano? Un poco Por la fruta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué me has hecho? Por la fruta, ¿verdad? Que te va a morir Sí Sí ¡Ah! Hombre, claro, para esto estamos Oye, muchísimas gracias, ¿de dónde venís? De Barcelona Ah, de Barcelona, me encanta Barcelona Me encanta Barcelona ¿Sí? Bueno ¿Te gusta Barcelona? Me encanta, de verdad. ¡Ah, mira! No ha dicho ni si ni si ni si no. Esto es una trampa. Porque no has preguntado dos veces el nombre. No, pero no tiene nada que ver. No, pero no tiene nada que ver. Igual estamos grabando hoy. Te he preguntado una al principio y otra cuando hemos empezado la trampa. Pensaba que luego dirías solo, pero yo lo he repetido antes. No, bueno. Es que es una tele, eh. ¿De Onda Vezquita? El canal de los cordobeses. ¿Quieres jugar? A que si la que llamo. No. No, porque a mi peña, yo ya no tengo actividad mental. No, bueno. Estás concentrado, estás concentrado. Venga. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Que disfrutéis de Córdoba. Gracias. Habéis venido una mala época. Estamos disfrutando mucho. Perfecto. Muy bien. A disfrutar. Gracias. Se baja la tensión. De verdad, eh. Yo me tomo también una cola, así un gatillo. Un refrigerio. Venga. Gracias. 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 Espera. A ver. Venga, esto. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura. Laura, ¿conoces el juego? No puedes contestarme ni sí, ni no, ni repetir respuesta. Vale. ¿Vale? José está aquí apuntando todo lo que dice. ¿Vale? Para, por si a mí sí me pasa. Que no suele. Vale. Pero, por si acaso está ahí. No, vamos, casi a dónde está. José, no empecé a ligar. Ya estamos ligando. Es que de verdad, no lo puedo sacar a la calle. A ver, Laura. Eh... Empezamos ya. La capital... Eh... La capital de Portugal es... Lisboa. ¿Estás segura que no soportas? Creo. Te crees muy lista, ¿no? Quizás. A ver si es verdad. ¿Cuál es la capital de Luxemburgo? ¿Lusemburgo? ¿Has dicho de Luxemburgo? Efectivamente. Bien. ¿Sabes que allí, ahora mismo, no hace nada de calor? Qué bien. ¿Cuántas consonantes lleva tu nombre? Tres. ¿Has dicho tres? ¿Dos? ¿Has dicho dos? Eh... Vengo a recordar haberlo dicho. ¿Has dicho? ¿Has dicho, creo? Eso es una muletilla... Laura, no. Qué mal. Se va muy bien. Se va muy bien. Y te faltaban nada... Y que iba a ganar. Tres, cuatro preguntillas. Fue un cheque para dos personas para el Acuasierra. Venga, ya. Vaya. No podemos hacer una excepción, no poner, creo, muletilla extremeño, así. Dile a tu compañera que salga. Con este pelo tan salado, tan gracioso. Pero eso no lo sabes hasta que lo compruebas. Ven, ¿cómo te llamas? No sé dónde está, no sé dónde está ella. No siento cordobés, cerrado, cerrado. Qué van, así de Córdoba. Ya, ya, ya. Mira, ¿cómo es tu nombre? Ay, que yo no quiero participar. ¿No quieres? ¿Estás segura? Es que me da verlo cansada, totalmente. Todavía no has dicho ni si, no. O sea, que lo haría muy bien. No, no. Hazlo por ella. Claro, todo puntino es lo que hay cuando está. No, por mí. 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 No, por las tiendas. Bueno, si las ganas te las llevas, hazlo por ella. Hazlo por ella, venga. Venga, vamos a ver. Venga. A la tercera digo ya algo... Espérate, que aquí me hace falta en el móvil. Bueno. Me ha salido de la tienda, eh. Porque como me vea, a mí siempre tengo una tienda. A ver, venga. Ha dicho que tu nombre es... Inma. Inma. Ni si, ni no, ni repetir respuesta, ¿vale? Venga. Inma, empezamos ya. ¿Gafas o lentillas? Lentillas. ¿Estás segura? Se ve mejor. ¿Ves bien de cerca? Siempre. ¿Este año se juega la Eurocopa? No lo sé. ¡Ay, no lo sé! Pero muy bien, muy bien. Ya está, lo he intentado. Venga, muy bien. Eso es lo importante. Intentarlo. Ya tendremos otro día a la Costa Serrano. Bueno, si estáis trabajando los dos aquí. Ahora sí. Por el tamaño de la tienda, por la cantidad de gente que hay, tenéis curros, eh. Si queréis un reloj bonito, algo para vuestra madre, para vuestra novia, Serrano. Podría Serrano con Conde 22. Vale. Muchas gracias. A nosotros. Ya está bien, te deja estar a otro momento lo bueno. Volvemos en Cinco Anuncios.